En una operación conjunta de la Guardia Civil con la Policía de Eslovenia, Croacia e Italia, se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de armas y drogas a nivel internacional. Con la coordinación de la Europol, fueron detenidas 32 personas en Eslovenia y Croacia, tras la detención de un integrante de nacionalidad Bosnia en Italia, que intentaba trasladar un arsenal de armas hasta Barcelona. Ante tal descubrimiento, se activaron los protocolos antiterroristas, pero rápidamente se pudo relacionar con la actividad del grupo criminal investigado. Gracias a los 60 registros llevados a cabo, se incautaron 102 armas, entre las que se encontraban fusiles Kalashnikov y muchas otras armas cortas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.